El Partido Revolucionario Institucional, PRI, no impedirá que se instrumente la estrategia de seguridad, pero en materia de Guardia Nacional. Si no se cambia la minuta, no la vamos a acompañar, advirtió el senador Miguel Ángel Osorio Choná, el coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional, PRI, indicó que las prioridades para esa fuerza política son que la Guardia Nacional no viole los acuerdos internacionales de México, los derechos humanos de los ciudadanos ni el federalismo. En conferencia de prensa, informó que los grupos parlamentarios trabajan este mismo martes en modificaciones a la minuta, a fin de avanzar en Un dictamen que podría aprobarse el lunes próximo en la Comisión de Puntos Constitucionales Fuerza Civil Toma Control de Seguridad En San Pedro, Nuevo León es importante que dicho dictamen recoja también los planteamientos de los especialistas que vienen a los Ejercicios de Parlamento abiertos esta semana, enfatizó Sorio Choná, espero que se den los acuerdos esta semana, por eso estamos trabajando Para hacer estos planteamientos porque no quisiera llegar al lunes con una minuta que se pueda sacar por mayoría en Comisiones y que se encuentren con que no tendrán las dos terceras partes en el Pleno, añadió El PRIista confió en Que haya voluntad e insistió en que su partido si quiere resolver el grave tema de seguridad en el país Incluyendo la posibilidad de la Guardia Nacional, si bien con las salvedades señaladas, y teniendo en cuenta que hay varios Puntos irreductibles Política Guardia Nacional no es una necedad, afirma Olga Sánchez entre ellos, el federalismo y el fortalecimiento de Las policías locales de lo cual no habla el actual dictamen, y el respeto a la convencionalidad, es decir los compromisos Internacionales de México en materia de derechos humanos, detalló, Morena seguirá en la lucha por la Guardia Nacional en otro tema, Osorio Choná se refirió a la sentencia que se le puede dictar a Joaquín, el Chapo, Guzmán lo era en Estados Unidos Por diversos delitos relacionados con el tráfico de drogas y delincuencia organizada Si bien es importante felicitar a la justicia Estadounidense, detalló que faltó hacerle un reconocimiento a las Fuerzas Armadas y la Policía Federal de México, que lo capturó En 2014 y 2016, gracias a un importante trabajo de investigación ¡Suscríbete al canal!